En este mes de agosto las personas degustan de los chiles en nogada, pero usted sabía que en el municipio de Atlixco elaboran un helado de chile en nogada, pues por más de 40 años el señor Gerardo Morales se ha dedicado a la realización de helados de diferentes sabores como son los tradicionales, chocolate, fresa, vainilla, entre otros, y en este año elaboró el helado en chile en nogada. Sí fue algo de curiosidad, de un poquito de inquietud, de crear algo nuevo, no, nuevo no en su totalidad, porque el chile en nogada pues ya está creado desde hace de los tiempos virreinales, pero pues ya duró mucho tiempo, y dije bueno ahora vamos a hacer algo novedoso, algo que vaya de acuerdo acá con nuestro giro que es la elaboración de los helados, pero nos entraba la idea de, pues no sé, tantas de ir innovando, renovando, porque saliéndonos un poquito de los de chocolate, fresa y vainilla, Atlixco pues ya es conocido por su gran variedad de helados acá en Atlixco, ya hay, pues muchos nos vivimos de ello, el turismo llega y vamos a los helados Atlixco, vamos a las plantas Atlixco, vamos a la cecina Atlixco, pero debemos de salirnos un poquito de lo tradicional, yo me lo aviento, en una semana lo voy a hacer, entonces duré una semana de estar haciendo los preparativos, de probar, ya sabe, una elaboración, y hace ocho días el día jueves llega un amigo acá muy conocido, Juan González, que trabaja en turismo, dice, ya lo tienes, y es el que me estaba dando, ya lo tienes, y a qué hora va a estar ahí, pero parecía broma, ya lo tengo, te voy a dar una pruebita, y pensaba que le iba a dar una cucharita, no, no, mira aquí está, y se lo expongo tal cual está en un póster que se elaboró, y que lo empiece a probar, y dice, oye hermano, eso está riquísimo, en verdad Juan dice, está riquísimo, si ya lo probaste, ya lo probé, pero pues qué bueno que tú me lo dices, ahora viene lo que la gente opine, no. Este helado es de una consistencia cremosa con un toque picoso de color blanco, con una pequeña ramita de perejil, y bañado de nogada y granada. Los datos ya tengo, las cantidades y todo, entonces pues ya está el helado de chile en nogada, de tradición, todo lo que es agosto, y parte de septiembre, no, entonces ya tenemos un nuevo helado en Atlixco, espero que sea de su agrado del público, de los turistas que vengan, de los mismos coterráneos, pues también acá, y yo siento que ya los mismos de Atlixco están viniendo, y me da gusto porque desde la primera cucharada, les veo su semblante y dice, oye está bueno, está bueno. Exacto, mire, lo mismo que lleva un chile en nogada, lo que es el relleno, que lleva hasta carne de puerco y res, lo lleva, no se ve así grotesco, no todo ello, lo lleva incluido, la nogada la lleva ya incluida y el sabor del picante, también lo lleva porque lleva lo que es el chile poblano, no se ve el color verde, porque ya no tendría esta forma de verse los tres colores patrios que caracterizan a los chiles en nogada, pero el sabor lo tiene, no hay nada de haberle echado saborizantes ni nada de ello, es al 100% artesanal desde la elaboración de estar friendo los chiles, de picar las frutas, de hacer la nogada, todo, todo, sí es laborioso, en verdad sí es laborioso, dice mi hijo, que llega y me ven a cocinar y dice, papá, tú te aventaste la bronca, tú te echaste la soga al cuello, ahora avíntatelo porque no hay otra, digo, bueno está bien, sí yo mismo me la, pues me puse este reto y ahora ya sé que cada que lo hago, pues en las nochecitas me pongo a pelar, a picar y todo ello, para que tempranito, ya a buena hora, ya lo estemos elaborando. A decir del señor Gerardo, durante una semana estuvo aprovechando las frutas de la temporada, para realizar el helado de chile en hogada, que también tiene el mismo sabor. ¿Cómo ha visto la textil de la gente en el momento de probado? Ah buena, yo desde el momento que se lo sirvo, ya sé, ya sé que les va a agradar porque lo hice a conciencia, pero yo veo el rostro de la probada y dicen, sí sabe a picosito, oiga sí sabe eso, oiga sí sabe, todo es bueno, solamente hay como, le voy a ser franco, de pongamos de 100 personas que ya lo comieron, unos dicen, no, 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 no me dé, o no, no, no quiero, sus familiares prueban, no, 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 pero no es porque esté mal el helado, simplemente dicen, es que no me gusta la en hogada, no nos gustan los chiles en hogada por lo dulce y equis cosas, entonces este, no lo han consumido por ejemplo de esas dos personas, pero luego le queda la cosquillita y le dan esa prueba, oye sí está rico, porque tiene otra forma de degustarse, de paladearse, a lo mejor por la grasita en los chiles, qué sé yo, y se da cuenta es un helado, se ve fino, no lleva grasa casi, sí lleva por el que se frieron las cosas, pero no al grado de grasoso porque perdería ese gustito desde la visión, de decir, ah se ve como, no sé, no, está, dicen por ahí que de la vista nace el amor, no, pero de la vista nace el gusto y el deseo de degustarlo. Este helado artesanal solo se elaborará en esta temporada. Solamente estamos, ya ahorita como estoy observando, sería nada más así, como usted dice, por pura temporada, no me gustaría que se choteara, que busquemos o hagamos dentro, cuando sea diciembre por ejemplo, porque no vamos a encontrar los condimentos o las frutas que deben de ser de temporada, no, la pera, la manzana, todo lo que es criollo y tenemos algo tan bonito acá en Atlixco y tan, tan, que Dios nos ha dado, que tenemos lo mejor de la zona del volcán, en la que vamos a encontrar el durazno criollo, que es riquísimo, las peras de leche, las manzanas panocheras, todo ello, la nuez pues viene un poquito de por acá, por Puebla, Tlaxcala, pero lo básico lo tenemos acá en Atlixco, que es algo que podríamos decir, que pueden identificarlo como algo muy propio, porque tenemos toda la materia prima acá.